Quique, uno de los integrantes de Herencia Timbiquí, ahora con su nuevo grupo Yembema, le sigue apostando al folclore urbano, donde los sonidos del Pacífico siguen siendo los protagonistas. La agrupación Yembema, liderada por Quique Riascos, integrante de Herencia Timbiquí, lanza su nuevo sencillo Quiere que le Cante, una inédita producción que hará parte del repertorio de su nuevo álbum, Folclore Urbano. Es como cuando tú tienes un niño o una niña, te gusta la rumba, y el niño está llorando, no hay quien lo... Entonces por eso la canción dice... Que lo arrulle yo, ay quiere que le cante. Este álbum captura los ritmos urbanos y tradicionales del Pacífico para viajar por la historia del territorio, a través de melodías que invitan a reflexionar y disfrutar las costumbres de la región. Hay canciones de contenido social, hay canciones al amor, hay canciones de rumba. Este es un álbum que se crea, ¿por qué Folclore Urbano? Porque nosotros lo que hacemos, nosotros lo que tenemos es las bases folclóricas, y lo que hacemos es mezclar lo folclórico con lo urbano. Esta agrupación ha obtenido diferentes reconocimientos, uno de estos es el Festival de Música del Pacífico Petrónio Álvarez, donde ganaron el primer lugar en modalidad libre. Sus auténticos sonidos y el romanticismo de sus letras buscan enamorar a su público con paisajes sonoros y narraciones originales del folclor, que solo se encuentra en las calles. ¡Suscríbete al canal!